¡Viva la gente! Habría menos gente difícil y más gente con corazón Esta mañana de paseo con la gente me encontré El lechero y el cartero y al policía saludé Y detrás de cada ventana y puerta reconocí Mucha gente que antes ni siquiera la vi ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡No hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡Es lo que nos gusta más! Con más gente a favor de gente en cada pueblación Habría menos gente difícil y más gente con corazón Más gente a favor de gente en cada pueblo y nación Habría menos gente difícil y más gente con corazón ¡Viva la gente! ¡No hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡No hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡No hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡No hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡No hay donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡No hay donde quiera que vas!